Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Yo no sé si quieres me enamorando Yo no sé si quieres me enamorando Me voy enamorando Yo no sé si quieres me enamorando